Y el significado sigue bajando fuerte, hermano, y de fuego Cuando vuelvo del trabajo y me siento a descansar Los muchachos en la esquina comienzan a bailar con la radio Zapateando, zapateando, zapateando Mi corazón empieza a acelerar y el descanso me hace a mí vibrar De mi silla me tengo que parar y con la radio también traigo Zapateando, zapateando Zapateando, zapateando En la esquina, con los muchachos, con mi gente, ahí zapateando En la disco, con mi chica, con a Daniel, en el Bronx Zapatea, 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 zapatea Oye, William Dónde está Pachuco y Rápica, no veo ¡Oh, mira, William! ¡Ja, ja, 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 ja! Con las gentes de mi barrio Zapateando, ellos bailan Zapateando En el subway, en la guagua Zapateando, con la radio Todos bailan Zapatea, 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 zapatea Y te digo que el sindicato viene bajando fuerte, hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.